Yo lo que estamos haciendo precisamente el motivo de mi visita aquí a los tribunales es venir a aclarar los temas como yo siempre los he dicho jurídicamente porque no sólo son los señalamientos en contra de Felipe Muñoz en esa recomendación que también fue tendenciosa de mala fe y malintencionada sin sustento y donde yo he ofrecido no sólo a nivel federal sino también a nivel local 462 medios de prueba quiero decirle que la muerte del señor Hinojo no cambia en nada, tendré yo que con la mayor transparencia acreditar que esos señalamientos son infundados y son una mentira pero además también debo de decirle que la muerte del señor Hinojo en manera alguna, es más, como le decía yo cualquier muerte de cualquier persona se lamenta porque además yo el éxito, el éxito yo no lo finco mis éxitos yo no los finco sobre la muerte de mis por decirlo de alguna manera, pues sobre la muerte de mis enemigos sino sobre el triunfo de la razón que cuando hacían estas conferencias de prensa como cabana estas conferencias de prensa el señor Felipe Hinojo y algunas otras personas pues llama la atención que eran en hotel en salones de hoteles, que había desayunos pues debe de haber un patrocinio no es fácil hacerlas así de esa manera porque implican el aplicar algún recurso de carácter económico y como le digo, y se lo reitero el señor Felipe Hinojo en una publicación en un medio señaló que a él le habían prometido que iba a lograr la liberación de su hermano siempre y cuando, bueno, pues continuaran estos ataques estos señalamientos y por lo que hace, y lo reitero por lo que hace al señor Felipe Hinojo lo justifico, pues porque finalmente tenía una causa por qué luchar lo repito, era la liberación de su hermano pero de las otras personas habría que preguntarles cuál era la intención me queda claro que el señor Appendini pues obedecía órdenes obedecía órdenes y que por cierto me acaba de mandar decir que él no tuvo nada que ver no, por favor yo creo que por lo menos hay que tener el valor civil para enfrentar las cosas hay que tener un poquito de pantalones queda Martín Orozco no sé si el fiscal está también detrás de esto y bueno, a mí me queda claro que detrás del señor Felipe Hinojo había alguien alguien que lo que impulsaba y que de alguna manera patrocinaba este impulso que le daban al señor prometiéndole liberar a su hermano cosa que nunca sucedió y cuando digo que le prometieron fue porque él incluso en una publicación en una publicación de un diario que no circula pero que tiene un portal de internet señala que no le cumplieron lo que le habían prometido esta persona bueno pues usted acaba de mencionar aparentemente él fue quien le promete que iban a liberar que iba a lograr liberar a su hermano a través de impulsando esto que pretendía él decir que su hermano había sido torturado lo cual como ya ha quedado fehacientemente acreditado nunca fue torturado y que de hecho les hago el comentario acaba de presentar un reconocimiento de inocencia que yo no veo como vaya a prosperar por lo que hace el fiscal debo de decirle lo siguiente yo en verdad tengo un buen concepto del fiscal yo lo que he pedido al señor fiscal siempre es que cumpla con la función como corresponde y yo sobre él no tengo mayor manifestación que hacer bueno era una diligencia que se había solicitado ante el juez de control a efecto de que de que me fueran admitidos los medios de prueba a través de los cuales yo pretendo acreditar que los hechos que me pretenden atribuir en el informe de la ONU DH pues no existieron un informe que de antemano le hago hice manifiesto que es un informe tendencioso malintencionado y ahí incluso proporcioné alguna información y datos que así lo demuestran en la diligencia transcurrió con normalidad de una manera cordial el ministerio público hizo sus manifestaciones al igual que la defensa y me fueron admitidos los medios de prueba que estaba solicitando que estaba solicitando a la fiscalía se desahogaran ¿Qué sigue después de esto? ¿Ya por fin la fiscalía tuvo que reanudar este procedimiento? A ver yo creo que la fiscalía está haciendo su papel y me queda claro que en un momento dado señalaba que no eran medios pertinentes y pero bueno en este momento el señor juez le ordenó al señor fiscal que admitiera estos medios de prueba por ser pertinentes para la investigación que pretendemos se desahogue ¿Qué es lo que sigue? Bueno seguirá la integración de la carpeta seguiremos en un momento dado ofreciendo algunos otros medios de prueba y bueno yo espero que la fiscalía de acuerdo a sus atribuciones finalmente como yo le he venido señalando resuelva con forma estricto derecho yo nunca he pedido como lo he manifestado que se dé carpetazo por el contrario yo quiero que con absoluta transparencia se determine y que si en un momento dado hay alguna responsabilidad se me finque hecho que no no lo he elijo